Vamos a conversar con Roberto Isigson, gerente general de CADEM. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, buenos días. Coni, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Roberto, te paso a ti la pelota para tu interpretación de esta alza, el 36% de la figura del presidente, tratando de incorporar todos estos elementos y mirando la tendencia en el tiempo, además, ¿verdad? ¿En qué momento, qué pasó que le permitió al presidente salir de ese 30% del que estaba tan encajonado? A ver, yo creo que hay que hacer dos lecturas de las encuestas en este momento, para tomarlo con cautela y después con profundidad. Lo primero es que si uno lo mira un poquito más de lejos, ¿cierto? Y en perspectiva, vemos que la aprobación del presidente Boric entre octubre del 2022, es decir, el mes posterior al 4 de septiembre, el día del rechazo del primer plebiscito de salida, ¿cierto? Y mayo del 2024, la aprobación del presidente se ha movido entre un 28% y un 33% de manera permanente y estable, sin variación alguna. Sí. O sea, hay coyunturas que semanalmente lo impactan de manera positiva, por ejemplo, las cuentas públicas en el pasado, por ejemplo, los Juegos Panamericanos. Hay coyunturas que lo han impactado negativamente hacia abajo, como por ejemplo, los indultos, como por ejemplo, el caso Fundaciones, los incendios, las emergencias por el sistema frontal de la zona sur, ahora en el centro, en la zona centro, como por ejemplo, y una de las más fuertes fue el asesinato de los tres carabineros en Cañete, que hizo que su aprobación cayera hacia un 24%. Ahora, si lo vemos desde esa perspectiva más amplia, ¿cierto?, y uno promedia la aprobación del presidente durante junio, vamos a estar en una aprobación más o menos promedio, falta esta semana para cerrarla, el mes completo, pero vamos a tener una aprobación que va a estar en torno al 33% promedio y un 60% desaprobación, que no es muy distinto al promedio habitual que ha tenido el presidente desde octubre a la fecha. Lo que ocurre, y lo que es interesante, es que se produce un contraste muy significativo en estas últimas ocho semanas entre uno de los niveles más bajos de aprobación que ha tenido el presidente, la semana posterior al asesinato de los tres carabineros en Cañete, y este 36% que ha sido uno de los más altos que ha tenido el presidente. No sé si se entiende bien. Sí, sí, sí. Entonces, ese cambio en las últimas ocho semanas, que ha sido significativo, que ha sido además de manera consecutiva, o sea, todas las semanas va mejorando uno o dos puntitos, ¿cierto?, genera una especie de efecto visual que dice, ah, mira, la aprobación del presidente está cambiando de manera sistemática, cuando en realidad mensualmente no es así. Y por lo tanto, sí tiene una tendencia evidentemente positiva, que es llegar hasta 36% de aprobación, pero luego yo creo que julio va a ser un mes muy importante para el gobierno si es que logra sostenerse sobre este techo que tenía hasta ahora, que era más o menos de un 33%. Ahora, en concreto, yo creo que cuando uno observa estas últimas ocho semanas, donde pasamos de un 25% a un 36%, y es un cambio estadísticamente significativo, además, creo que, y esto lo hemos dicho nosotros, Connie, varias veces en este mismo paso, ¿cierto?, nuestra principal hipótesis sobre la aprobación del presidente, y a diferencia de cualquier otro, hasta ahora, es que la relación de la opinión pública con este gobierno está electoralizada, y quedó anclada al plebiscito de salida, como un clivaje. Es decir, aquellos que votaron a prueba en el plebiscito de salida, y luego tuvieron que votar por el Frente Amplio, el Partido Comunista, del Partido Socialista, candidatos a convencionales, a consejeros, tienen una probabilidad muchísimo más alta de aprobar al presidente Boric. Claro. Y aquellos que votaron rechazo, y después votaron republicano, o chilevamos, van a tener una probabilidad muy alta de rechazarlo. El presidente Boric es el primer presidente que tiene una elección intermedia al mes 7. Las elecciones intermedias son en el año 3, que son las elecciones municipales, en el caso de Piñera fue en el año 4, por la postergación de la elección por el COVID-19, este presidente tuvo que enfrentar elecciones intermedias al mes 7, al año 2, hacia finales del segundo año, y ahora va a tener una cuarta elección. Entonces, hemos tenido tantas elecciones que te exigen fijar una posición electoral, que es que la relación está electoralizada. Y eso significa que siempre vamos a atender, la aprobación del presidente siempre va a atender a ese clivaje, que es decir, ese 36% que votó a prueba en el plebiscito de salida. Sería, de hecho, lo que sería llamativo realmente, es que la aprobación del presidente se pusiera por sobre ese 36%. Ahí uno podría empezar a decir, el presidente está ganando capital electoral nuevo, distinto, recuperando en parte, por así decirlo, lo que significó su elección en segunda vuelta. Ahora estamos en ese punto. Roberto, pero algo debe pensar el presidente que está haciendo bien, creo, te lo planteo como pregunta, porque, claro, no solamente está logrando despegarse un poco de eso, vamos a ver si esa tendencia se mantiene o no, sino que también está generando un mayor grado de optimismo. O sea, hay una percepción de que el país va por buen camino que también se está incrementando. Y eso algo, alguna lectura deben estar haciendo en la moneda, de que algunas de las cosas que han marcado probablemente giros, diferencias en el último tiempo, van en la dirección correcta, ¿o no? Sí, yo creo que, bueno, la primera razón entonces por la cual la aprobación del presidente está mejorando de manera significativa es que tenemos las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, y mientras más cerca estemos, ese 36% va a ir consolidándose probablemente en torno a la figura del presidente. Y eso, solo para cerrar la idea, genera un efecto muy positivo en el gobierno, porque le permite sostener un nivel de aprobación que son altos para el tercer año. Ni la presidenta Bachelet, ni el presidente Piñera tenían estos niveles de aprobación a esta altura del partido. Y por lo tanto, le va a permitir al oficialismo enfrentar las elecciones municipales en un pie mucho más fortalecido de lo que lo tuvo que hacer la expresidenta Bachelet y el expresidente Piñera. Ahora, el segundo factor que me parece que efectivamente también tiene que ver con el alza de la aprobación, incluso uno podría decir desde el 33 al 36%, ¿cierto? Esos tres puntitos que son importantes y que son los diferenciales, tienen que ver con un cambio muy significativo del clima o de los estados de opinión desde el asesinato de los carabineros, que lo llevó a un 25, al punto en que estamos hoy día. Asociado principalmente a que, y esto nosotros lo hemos visto en otros estudios publicativos también, es que después de cinco años de estallido social, pandemias, incertidumbre constitucional, crisis de inflación, crisis de seguridad, donde cada día estábamos peor, tenemos la impresión de que este primer semestre es el primero donde las cosas ya nos van peor. Y eso es el primer paso para que empiecen a ir mejor. Claro. Es decir, ya no hay incertidumbre constitucional, ese tema desaparece por completo de la agenda, las variables macroeconómicas efectivamente están estabilizadas y letalmente mejores de lo que estaban, y Jura tiene una particularidad que pasa bien desapercibida en la discusión, pero que para mí es muy relevante, que fue el mes del Cyber Day. Y el Cyber Day generó, de nuevo, récords de venta. La gente sabemos que ahorra o se aguanta o frena su consumo esperando las oportunidades que entregan los Cyber Day y salió a consumir, salió a adquirir bienes y servicios. Y de hecho, la variable que primero reacciona es la expectativa positiva de los consumidores de adquirir bienes y servicios, que llega a un 36%, mismo nivel de la aprobación presidencial. Y esa variable había estado en sus niveles más negativos durante los dos primeros años del presidente Boric. Y ahora recién está mostrando luces positivas. Entonces, hay una reactivación del consumo, que luego, vamos a ver si es una variable que logra mantenerse una tendencia en alza o fue solo un efecto de junio. Bueno, hay estabilidad macroeconómica, hay, desaparece la inestabilidad política. Luego están las vacaciones, la Copa América, la Eurocopa, intensamente doy, la gente va al cine por las vacaciones de los niños. Entonces, se genera un mes bien especial de decir, ¿sabes qué? Nos hemos adaptado, hemos aceptado las condiciones, Chile no está peor de lo que estaba antes, y por lo tanto, ese es, como decíamos, el primer paso para empezar a estar bien. Y eso genera mayor optimismo, y ese optimismo evidentemente tiene un efecto sobre la evaluación que hacemos los chilenos de la gestión del presidente. Con todo eso, yo creo que sí es importante, y con esto cierro la idea, de que hay un 36% de chilenos que aprueba, pero sigue existiendo un 57% de chilenos que desaprueban al presidente de la República. Son la mayoría, pero de nuevo, están muy anclados a aquellos que votaron rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Déjame preguntarte por las cosas que pueden aguar esta eventual fiesta, aunque sea chiquitita, que puede haber en torno a todos estos números y a la interpretación que estamos haciendo, el tema de las tarifas eléctricas. ¿Cuánta razón tiene el mundo político de estar inquieto frente al impacto que esto pueda tener en un año electoral? Bueno, bastante, porque hemos demostrado como país que somos, de nuevo, muy sensibles a la dimensión del precio y a la dimensión de consumo. Un aumento en las tarifas de cualquier hogar, de 30.000 pesos, como se ha hablado en algunos casos, lo que simplemente hace es que yo voy a tener que destinar a la luz, cosa que voy a haber estado destinando hoy día al consumo, de otro tipo de bienes y servicios. Y por lo tanto, somos muy sensibles a los precios. Uno podría decir, bueno, no eran 30 pesos, son 30 lucas, ¿cierto? A propósito de esto. Pero tengo la impresión de que es poco probable, de que tenga un impacto muy significativo sobre la aprobación presidencial, si es que la hipótesis que hemos estado planteando durante ya los últimos dos años, y hemos reforzado hoy día, es correcta, que es que la aprobación más bien tiene una correlación electoral que coyuntural. Entonces, yo creo que aquí hay dos factores que son importantes. Que haya un aumento de las tarifas eléctricas, pero, por ejemplo, que proteja el 40% más pobre. Luego, es cierto que las condiciones de los hogares están más estabilizadas porque ya nos hemos acostumbrado a aumentos significativos de inflación. O sea, nos hemos adaptado. Estamos más pobres porque la inflación nos ha golpeado muy duro y los sueldos no se reajustan con la misma velocidad con la cual se reajusta la inflación, producto de la UEF. Pero sí sabemos, estamos ya, después de dos años, con mejor juego de piernas los chilenos para enfrentar alzas de precios. Porque no lo habíamos tenido en los últimos 40 años. Claro. Entonces, ese proceso ya ha ido ocurriendo en los últimos dos años y por lo tanto tengo la impresión de que, bueno, es una más, digamos, ¿cierto? Hay que remar un poquito más. O sea, de hecho, tuvimos el dato, Roberto, a propósito de descongelamiento, etcétera, del incremento que empezó del transporte público y no pasó nada. Ahora, no pasó nada, pero aquí puede haber una diferencia, yo no sé si tú estás de acuerdo o no, que el impacto que esto pueda generar, el trabajo que se hizo comunicacionalmente con el alza del transporte público fue distinto. Fue una cuestión que se demoró, que se dijo muchas veces que el ministro de Transporte lo ponía, lo sacaba, lo ponía, lo sacaba. Entonces, como que estábamos todos muy pendientes y en algún momento llegó y bueno, ya, si nos habían avisado hace rato. Aquí probablemente dejaron a Diego Pardu bastante solo y muy a última hora, cuando se empezó a transparentar realmente de cuánto iba a ser el incremento, etcétera, etcétera, el mundo político empezó a reaccionar y el gobierno también a comunicar que esto es una cuestión de responsabilidad, que hay que hacerlo, pero probablemente muy tarde, ¿o no? Sí, probablemente tarde. Yo creo que efectivamente no ha sido de las mejores... Esto va a ser una crisis, evidentemente. Y la pregunta de fondo es cuán bien va a poder el gobierno sortear esta crisis en particular. Porque va a generar un shock evidente, lo que era o no, digamos, y la pregunta va a ser de qué magnitud. Ahora, creo que en términos concretos vamos a ver si es que haber guardado el problema bajo la alfombra durante más tiempo de lo habitual, digamos, y haber reaccionado más en el corto, genera un efecto que permita también que la opinión pública esté en este minuto generando un proceso de información sobre lo que está pasando que permita contener al minuto que suban concretamente las cuentas. Pero tú tienes la sensación de que puede haber un poco una sobrereacción del mundo político con esto. Yo creo que no. Yo creo que la política está reaccionando de acuerdo también a la experiencia de corto plazo en cómo nos hemos comportado los chicos frente a la alza de precios. No lo llamaría sobrereacción. Y creo que efectivamente los hogares se van a ver significativamente golpeados. No, pero me refiero a esa dimensión que tú mismo pones de que la gente ya probablemente tiene esto más internalizado de lo que el mundo político puede creer. Yo creo que, o sea, lo que digo, no sé, no quiero decir que es una sobrereacción de la política, lo que sí quiero decir es que no nos extrañe si es que no pasa mucho. Correcto. Pero evidentemente nadie tiene la bolita de cristal y puede que el día que nos llegue el aumento de la cuenta de la luz y tengamos que salir a pagarla, rociamos esto como un balde de agua fría. Yo tengo mis dudas, creo que en la medida en que el subsidio sea lo más grande posible para los sectores más bajos, a los sectores altos, esto no le va a pegar demasiado significativo, por lo tanto, la dimensión principal va a estar en la clase media sin subsidio, que las cuentas le van a subir de manera significativa. Ese es el segmento que principalmente el gobierno va a tener que estar atento y monitoreando porque, claro, esto tiene dimensiones electorales evidentemente. Pero, de nuevo, si es que esa clase media siente que, bueno, esta es una más de los últimos dos años de crecimiento de inflación significativo y es parte del contexto y del panorama del cual le he tenido que enfrentar, probablemente no va a tener un efecto específico, al menos entre aquellos que votan, que aprueban al presidente. Claro, claro. Probablemente esto va a ser que lo desaprueba, lo desapruebe de manera más intensa, ¿cierto? Que aumenten las menciones negativas del presidente en Twitter, por ejemplo. Pero más que eso... ¿Y cuánto le importa a la gente? Yo sé que estas cuestiones son bien difíciles de medir, Roberto, pero si no sabes tú, no sabe nadie. ¿Cuánto le importa a la gente el actuar responsable? Que es el argumento que puso el propio presidente. Bueno, yo creo que depende caso a caso, Coni, porque si uno evaluara el actuar responsable de la opinión pública en términos generales, digamos, tendríamos quinto retiro, sexto retiro, o a veces podríamos tener pena fuerte, de vuelta, ¿cierto? Entonces el actuar responsable más bien es una dimensión más bien propia de los liderazgos y cómo logran, cuando tienen que tomar decisiones difíciles, sortearlas y navegarlas a través de este océano al cual llamamos opinión pública y que a veces se puede poner más peleidoso. La opinión pública como un promedio de los sentimientos y percepciones de todos los chilenos, a veces se vuelve más arisco y ese mar se vuelve más turbulento, digamos, pero la dimensión de responsabilidad va a estar siempre más bien en el liderazgo más que en la opinión pública. Yo creo que estas ideas de pedirle a la opinión pública que sean ellos los responsables tiende a generar una cuestión más bien de confusión. Yo creo que el presidente está declarando, usando la frase correcta, yo tengo que tomar la decisión que es responsable, aunque sea impopular hacerlo, porque evidentemente que va a ser más popular congelar de nuevo las tarifas eléctricas. Evidentemente que probablemente podría ser más popular haber aprobado el cuarto retiro. Recordemos que la aprobación del presidente Boric cae muy a comienzos de su gobierno, es el primer presidente que no tuvo luna de miel, solo tres semanas con más aprobación que desaprobación y cayó por primera vez entre sus electores cuando el gobierno se opone al retiro. Y ahí sí hubo otra decisión desde la responsabilidad, ¿cierto? Que le costó capital electoral y que le ha costado recuperarlo hasta ahora recién que estamos viendo que están volviendo a ese redil. entonces vamos a ver si es que esta decisión de responsabilidad del presidente tiene un impacto en su capital electoral. Tengo la impresión de que no porque estamos muy cerca de la elección y esa gente va a votar por un candidato del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Partido Socialista y por lo tanto se va, por así decirlo, a proteger en torno a la figura del presidente Boric. ¿Cuánto del fantasma estallido puede haber en esto también? Bueno, lo hay. Yo creo que todavía nosotros hemos dicho dos cosas hoy día a propósito de que además vamos a cumplir cinco años, ¿cierto? En octubre tenemos la acumulación de los cinco años. Yo creo que aquí hay dos cosas sobre el estallido social que son relevantes. Una es arrepentimiento de lo que hicimos, de lo que validamos, de lo que legitimamos como sociedad, de lo que nos significó como país, de lo que nos ha costado en términos concretos. Yo creo que hay un reconocimiento hoy día de que Chile no está mejor y que la promesa de cambio, digamos, y la esperanza que generó el estallido social en su minuto de cambios en derechos sociales, de educación, salud, pensiones, no ocurrieron simplemente y por lo tanto hay una especie de consenso que se mira con frustración. y con dolor de que todo lo que hicimos mal no tuvo ni siquiera un resultado el resultado buscado. Entonces, volver a pasar por ese proceso, digamos, de que yo creo que no, volver en el fondo a ese tipo de manifestaciones y de legitimidad de la violencia para conseguir cambios políticos y sociales creo que está desterrado en Chile por bastante tiempo. Uno puede descartarlo nunca, digamos, pero por ahora no creo ni que un alza de las cuentas de la luz ni un quiebre con el Partido Comunista que es como cierto esa figura que uno le teme de que desmovilizan la calle tenga ni de cerca la fuerza suficiente para generar eso no significa que no haya calle, ¿sí? Pero lo que significa es que esa calle no cuenta con la legitimidad para poder conseguir cambio. Eso es por una parte y la otra que a mí sí me ha llamado la atención y yo creo que es importante ponerlo en relevarlo de nuevo es que hay sectores que están intentando cambiar el relato de lo que significó el estallido. Esto no fue un estallido social, esto fue un estallido delictual, ¿cierto? Esto lo dijo el presidente en su cuenta pública y yo voy a tender a coincidir con él, o sea, el estallido social se interpretó en su minuto como descontento generalizado y se dio legitimidad a incluso mecanismos que a todos nos generaban mucha rabia, pero finalmente toda esa reunión de percepciones asociadas a la desigualdad, al costo de la vida, a los abusos, a la crisis de corrupción, digamos, no están mejor. O sea, hoy día Chile es un país más pobre, es más desigual, la economía no es mejor que la antes del 2019, hay más campamentos, al Instituto Nacional no le va mejor, le va peor, digamos, a los liceos emblemáticos igual, hay más personas en listas de espera, no menos, o sea, entonces, creo que hay que tener cuidado con desnaturalizar en parte cómo los chilenos interpretaron ese minuto y lo que significó para ellos el estallido social y no intentar cambiar el relato, cierto, a un estallido delictual, simplemente. Roberto, una última cosita, miremos a lo que está pasando al otro lado, porque esta semana fue una semana en que hubo mucho protagonismo también y mucho movimiento en la derecha en la derecha de los líos internos por configurar las listas de los candidatos, etcétera, etcétera. Tuvimos bastante protagonismo de Evelyn Matei posicionándose fuerte ahí independiente de las críticas respecto de la forma en que se posicionó en temas de seguridad, crimen organizado, etcétera, etcétera. Y también la irrupción de Rodolfo Carter como una posible carta además también. ¿Cómo evalúas tú esta arremetida de Evelyn Matei que además ha estado ocupando fuertemente medios de comunicación explicando en el fondo la baja que hizo imputando la idea o instalando la idea de que hay narcopolítica en Chile por una parte y por otra acusando al gobierno de no haber hecho nada con información relevante que ya pudo haber aportado en su momento? Bueno, yo lo veo desde dos dimensiones distintas. Una, un gobierno que aumenta sus niveles de aprobación se fortalece pensando en la elección municipal y Evelyn Matei en particular va a ser evaluada por el resultado de la elección municipal al igual que el presidente Boric. O sea, el presidente Boric tiene una evaluación importante de cómo le vaya su coalición en la elección municipal y Evelyn Matei también. Y por otro, hay múltiples escenarios en el post municipal si uno quisiera imaginarlo, ¿cierto? Entonces, si uno, resumámoslo de la siguiente manera, si en este contexto, después de dos años de aprobación baja del presidente Boric, de crisis económica, de seguridad, de los procesos constitucionales, la oposición no tiene más alcaldes electos que el oficialismo, va a haber una crisis en Chile Vamos y en toda la oposición. y en particular, por ejemplo, si es que Chile Vamos no logra recuperar la comuna de Santiago, que con Coniglas y Háser que ha sido probablemente una de las alcaldesas con más problemas, digamos, y crisis que me amea a mí, particularmente recuerdo, si Barrio de Bordes no logra ganar, Chile Vamos va a tener un problema importante. Y por lo tanto, dado que voy a ser evaluado por la elección municipal, yo creo que Evelyn Matei va a tener que estar ocupando ese espacio de liderazgo al interior de la coalición que la pone a la altura del presidente Boric y porque sabe que finalmente va a ser evaluada con la misma fuerza. Yo creo que hay un aspecto relevante. Y luego, la segunda dimensión es de la lucha de los liderazgos internos. Porque Evelyn Matei lidera las elecciones en la carrera presidencial, lo hace de manera, cuando preguntamos espontáneamente, tiene más o menos un veinticuatro por ciento, pero José Antonio Gás viene detrás con un doce y por lo tanto, aquí lo que hay es, bueno, ¿dónde va a quedar la correlación de fuerzas al interior de la oposición? Claro. El Partido Republicano tiene una marca más fuerte, tiene una marca que se ha consolidado más como estructura, ¿cierto? Con el último resultado de la convención constituyente, o sea, recordemos que el Partido Republicano sacó treinta y cinco por ciento de los votos y le ganó a todas las coaliciones. Y tiene una agenda muy asociada a esa marca. Exacto, y tiene una agenda concreta que estuvo muy asociada a temas que se vieron intervenidos por el plebiscito, o sea, por el proceso constituyente, y lo que entonces está buscando Evil y Matei es evitar que puedan volver a esa agenda. O sea, es mantener al Partido, intentar mantener al Partido Republicano en el recuerdo de lo que significó el proceso constitucional y que no vuelvan a sus temas naturales donde se habían fortalecido mucho, que son delincuencia, crimen organizado, inmigración, orden público, conflicto en la Araucanía principalmente. Entonces, en la medida en que Evil y Matei aumente su actividad y su participación y en el fondo el manejo que tenga de los temas, de las ideas que pueda proyectar en toda esa línea, va a evitar que el Partido Republicano vuelva al Partido Republicano preelección de constituyentes y lo va a dejar más o menos dividido entre esos temas pero también en lo que significó su administración del proceso constitucional. Es muy importante para Chile Vamos que Evil y Matei tenga un rol de liderazgo en los temas asociados a delincuencia, crimen organizado, combinándonos también con el que es su talento natural, que son los temas económicos, trabajo, crecimiento, inflación, que es donde históricamente tiene una fortaleza. ¿Tú crees que Evil y Matei le puede hacer check a ese posicionamiento con lo que hizo esta semana o importa la forma porque fue criticada por la forma? No, yo creo que importa la forma y importa la forma sobre todo pensando que todavía queda un año un año y medio para la elección presidencial. O sea, creo que uno tiene que, cuando la elección presidencial comienza de manera tan anticipada, ¿cierto? hay que ser cuidadoso con la forma. Déjame por este un ejemplo extremo, Connie, pero que es demasiado gráfico, ¿cierto? Son tan importantes las formas que hoy día todo el Partido Republicano y todos los asesores de la Casa Blanca y del presidente están planteándose la idea ya más objetiva y clara de que Joe Biden no puede ser candidato demócrata. Y eso que está a un punto de distancia de Donald Trump producto de las formas y de que no logró ¿cierto? Finalmente hilar un debate razonable el día de ayer. Yo estaba revisando ahora los medios de comunicación en Estados Unidos incluso los más favorables a las posiciones demócratas y no hay una sola voz que no diga que probablemente Joe Biden no sea el candidato demócrata. Tal cual. Entonces las formas tienen mucho, dicen mucho, impactan mucho, construyen relatos al punto que podrían terminar con la carrera presidencial del presidente de Estados Unidos. Imaginemos en la candidata presidencial o candidato presidencial de algún partido político en Chile. ¿Y tú estás de acuerdo con esa crítica a la forma en que Matei puso los temas? Yo creo que no tengo una evaluación en concreto sobre la forma. Yo sí creo que hay que mirar la estrategia de largo plazo y no necesariamente enfrascarse en conflictos de corto que generan mucha notoriedad pero que si no están muy bien desarrollados pueden generar un impacto negativo. Ahora, impacto negativo que no la vamos a ver en su electorado. O sea, también recordemos que en estas etapas el juego electoral se juega en los 30% de cada lado pero el otro 60% no está escuchando. Entonces, entonces, el otro 40%, del medio, que no está tan conectado con la elección especial, no va a estar escuchando. Entonces, hay que ser cuidadosos de cuánto acelerador ponerle a una elección que todavía ni siquiera ha comenzado. En términos reales, ¿cierto? Porque es cierto que se adelanta el término político ya se inició pero en términos reales va a empezar después de la elección municipal. Y por lo tanto hay que creo que yo saber administrar o ponderar bien digamos cuándo meterse y cuándo no. Roberto Bicicson, gerente general de CADEM, muchísimas gracias por esta conversación. A que tengas un súper fin de semana. Gracias, Connie. Chao, chao. Chao, chao.